Compartimos imágenes de la segunda feria de concientización sobre el autismo, un evento preparado con mucho cariño. Estamos ahora viviendo la quermeja pleno, hay mucha gente, y esta era la intención, generar concientización en la comunidad, para que podamos generar entornos amables para los niños con condición del espectro del autismo y su familia. ¿Se está logrando esto? Totalmente, estamos camino a siempre, seguimos todavía hablando de inclusión, pero en algún momento vamos a llegar a hablar de convivencia con las neurodiversidades, digamos, esa es la intención. ¿Qué es el autismo? Es una condición del neurodesarrollo que incide sobre todo en dos cuestiones, en la interacción y en la comunicación social. Esto, hablamos siempre de un espectro, es decir, de una variedad de indicadores en distintas personas, ¿sí? Se sabe que uno cada 59 niños, de niños, es diagnosticado con alguna condición del espectro y donde se ven afectadas en estas áreas, en la posibilidad de socializar, es importante en este clima, en este marco, desmitificar, ellos no están en un mundo distinto, están en nuestro mundo, solo que necesitan algunos apoyos para poder interactuar significativamente con nosotros. Muchas gracias, ¿para quién? Bueno, muchas gracias para toda la comunidad, para los padres del Centro Educativo Terapéutico Rincón del Sueño que colaboraron, no sé, tírenme a Didactos Corrientes, que nos donaron muchísimos juegos para el sorteo que se realiza. La Dirección de Discapacidad, Vicegobernación, que han declarado el evento de nivel interés cultural, bueno, también a los, a Guchería de Paraná, a Federico Cheme por brindarnos el espacio y permitirnos realizar acá el evento, a la gente que han donado diferentes premios para los sorteos, a los padres que han traído, han colaborado también con nosotros, con las golosinas, con platos para la Feria de Platos, y bueno, a toda la gente que están colaborando con nosotros. Y todos los artistas también que van a, que van a tocar en esta noche, las chicos de Gelatina, a Guille Morales y al Negro, a la Tota y la Porota, a la Tota, la Tota y la Porota, a la Murga, también que va a ser el cierre del evento, al Balleno Banana. La Filarmónica que dio la apertura al evento y que bueno, ellos han iniciado con nosotros hoy. Bueno, van a ser el año que viene, se viene la tercera, que el mes. Sí, hay que continuar hablando de autismo, gracias también a los medios de comunicación que se acercan, porque es necesario que se difunda masivamente, y claro, cada 2 de abril mundialmente se habla de autismo.